Si yo agradecido, no quiero adorarte, si yo agradecido, no quiero adorarte Tú me hiciste solo un poco, Señor, de tus canales hasta amarillo, me adoraste Señor agradecido, no quiero adorarte, si yo agradecido, no quiero adorarte Yo quiero ser un amor amor, yo quiero ser un amor amor Yo agradecido, no quiero adorarte, si yo agradecido, no quiero adorarte Tú me hiciste al hombre un bebé muy bello, tú me hiciste la música para adorarte Yo agradecido, no quiero adorarte Yo agradecido, no quiero adorarte Yo agradecido, no quiero adorarte Tú me hiciste solo un poco, Señor, de tus canales hasta amarillo, me adoraste Yo agradecido, no quiero adorarte Yo agradecido, no quiero adorarte Yo quiero adorarte Yo quiero ser un amor amor Yo quiero ser un amor amor Yo agradecido, no quiero adorarte, si yo agradecido, no quiero adorarte Yo agradecido, no quiero adorarte Yo agradecido, no quiero adorarte, si yo agradecido, no quiero adorarte a mí y te cantaré tu cubieras de ti y te adoraré tú le diste la ropa de un lenguaje muy verde tú le diste la música para adorarte ¡Vamos con vosotros! yo soy agradecido y quiero encontrar por todo el mundo yo soy agradecido y quiero ganarte tú le diste la ropa de un lenguaje muy verde tú le diste la ropa de un lenguaje muy verde tú le diste la ropa de un lenguaje muy verde yo soy agradecido yo quiero ganarte yo quiero ser mi amor amor tú le diste la ropa de un lenguaje muy verde tú le diste la ropa de un lenguaje muy verde yo quiero ser yo te cantaré tú le diste la ropa de un lenguaje muy verde tú le diste la ropa de un lenguaje muy verde tú le diste la ropa de un lenguaje muy verde ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!